Hola amigos, ¿cómo estáis? Una semana más, me encuentro aquí haciendo un vídeo para todos vosotros, peleándome con los derechos y con historias, bueno, ya os he contado, iremos viendo cómo voy solucionando las cosas. Muchas gracias, como siempre os digo, por el seguimiento, por vuestro cariño y vuestro afecto. Quiero deciros que acabo de enterarme de que esta semana, ayer o antes de ayer, los datos en Argentina, pues también sobre el virus, en fin, una incidencia muy alta, bueno, solo quiero deciros que mucho ánimo a todos, espero que se mejore la situación, que la vacunación avance muy rápida y que estemos todos bien, vosotros y nosotros. Bueno, ya estamos otra vez. Y que siempre que me pongo a hacer el vídeo me tienen que llamar por teléfono, bueno, perdonadme. Sí, dígame. Hola, buenos días. ¿Vos sos Shimo, el gran artista español? Ah, gran artista, ¿me está tomando el pelo? No, sos, soy una persona muy seria, solo mírame. Bueno, yo soy Shimo, pero lo de gran artista, ¿quién es usted? Te habla Rodolfo Paganini, de la oficina de representación de Abel Pintos en Buenos Aires. ¿Cómo? Sí, Buenos Aires, República Argentina, Sudamérica. No, sí, ya sé dónde está Buenos Aires, es que estoy alucinando. ¿Ha dicho de parte de Abel Pintos? Sí, el señor Pinto sabe lo mucho que le admiras y también sabe lo gran artista que sos vos. ¿Me está tomando el pelo lo gran artista que soy? Te idolatra, es un fanático de tu canal. Y ahora que ha estado haciendo la cuarentena, se la ha pasado viendo tus vídeos. Dice que se siente muy chiquito comparado con vos. No me lo puedo creer. ¿Y cómo está él? Porque ya me enteré que cogió el coronavirus. Bueno, lo que el señor Pintos coja, o con quien coja, es asunto de él, ¿no te parece? Bueno, sí, agarrado, se ha enfermado. Es que nunca me acuerdo de la palabrita prohibida, perdón. Pues estaba sin gusto, sin olfato, che. Pero recién le dieron el alta. Está emocionado con tu arte. Dice que gracias a vos, la pasó muy bien, sin enterarse de que estaba encerrado. Pero si siempre me llaman para decirme lo contrario, que no les gusto como canto los tangos. Y, él dice que le cautivas con tu arte, con tu carisma. Ya no le importa el racing, ni nada que no sean tus vídeos. Y está componiendo una canción para vos. ¿Una canción para mí? Sí, sí, ya la tiene casi terminada. Se llama el gasego que se roba corazones. Es muy linda. Y una pregunta. ¿Cómo canto los tangos? ¿También le gusta? Adora tu tango. Dice que al escucharte toca el cielo con las manos. Tu forma de decir el tango. Para él, vos sos la voz del tango del siglo XXI. ¿Toca el cielo? ¿La voz del tango del siglo XXI? Vaya, por fin uno que no me quiere cagar a trompadas. ¡Cabarte a trompadas! Mira, yo le he visto llorar de emoción como un pibe al escucharte. Tu voz perfectamente modulada. Tu timbre armonioso como un sorsal. De hecho, este llamado lo realiza en su nombre para proponerte algo. Dime, dime. Está preparando su vuelta a los escenarios y quiere contar con vos para que le acompañes. Que hagas una colaboración en sus conciertos, ¿viste? ¿Qué? ¿Yo en un concierto cantando con él? Claro. Si ha cantado con otros artistas españoles, ¿cómo no lo va a hacer con vos? Podrías cantar un par de tanguitos en solitario y después cantar con él. No sé, tal vez se la adivino. Una canción que sabe que te gusta mucho. Es verdad, esa canción me tiene loco. A la soledad le hice la cruz. A la libertad la he perdido contigo. A la claridad cante la canción de un amigo. Y bueno, ¿aceptás? ¿Querés que hable con tu representante? Pero es que yo no soy artista. Yo no tengo representante. Para él sí lo sos. Y muy grande artista, además. Vamos, no te hagas de rogar, che. Las condiciones económicas son inmejorables. Pero es que yo no sería capaz de cantar delante de tanta gente. Pues él me dice que si no aceptás, irá a España por vos. Quiere convencerte. Sin vos no volverá. Lo tiene decidido. Oye, tengo una curiosidad. Qué goloso, Abel. Pobre. ¿Sabes un secreto? Antes de cada concierto, se come una docena de alfajones. Qué barbaridad. Sí, qué goloso, sí. Dale, Shimo. No lo penses más, che. Está dispuesto a darte un porcentaje en la boletería. Y tendrás los mejores dulces de leche a tu disposición en tu camerino. ¿Vos sabés cuánta gente mataría por actuar con él? Sí, eso lo comprendo. Sí, eso lo comprendo. Pero yo a mí creo que me viene grande esta propuesta. Bueno, está todo bien. Abelito viajará a España por vos. Pero él vendría a España a Drede por mí. Sí, él recorrería el planeta entero con tal de que accedas a actuar con él. Así me lo dijo ayer. Increíble. Alucinante. Bien, yo te recomiendo que no lo pensés. Es una oportunidad inmejorable. Me hace ilusión que me siga en mi canal. Pero lo de cantar con él, ya veremos. Yo le acompañaré a España y me ocuparé de todo. Este, vos vivís en Valencia, ¿no es cierto? Sí, Valencia ciudad, sí. Y bueno, vosotros sois amantes de la pólvora, la traca, los petardos. Sí, así es. Nos encanta la pólvora, el ruido, el olor a pólvora. Estaba pensando. ¿Podrías ir al aeropuerto a recibir a Abelito con unos petardos? Con petardos al aeropuerto. Pero tú sabes la que se armaría allí. ¿Se pensarían que es un atentado o algo así? Ahora que lo decís, buen quilombo se armaría allá. Bueno, era solo una idea. Tengo que pensar en la publicidad, ¿no es cierto? Pero las tracas, las mascletas, los petardos, nos las disparamos en cualquier sitio. ¿Hay sitios específicos para ellos? Entendido. Tranquilo. Una cosa, señor Paganini. Hablando del dulce de leche, cuando vengan aquí a España, ¿le puedes decir a Abel si me puede traer un poco? Auténtico de este argentino. Ahora mismito le envío un WhatsApp. Pero ya te digo yo, que te enviará un cargamento, si querés. Todo lo que quieras. Pues muchas gracias. Despierta, Chimo, que llevas toda la tarde durmiendo. Ya me extrañaba a mí, para una vez que alguien no me quiere caer a trompadas. Con este tango, que es burlón y compadrito, sea a todos alas la emoción de mi suburbio. Con este tango, nació el tango y como un grito, salió del sórdido barrial buscando el cielo. Con un juro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió caminos sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. La, 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 la. Hay otro tango bonito, el choclo, el famoso choclo. Se lo he oído a muchísimos cantantes, entre ellos a Tita Merelo. Y yo, como siempre, pues, en fin, ya me perdonáis, ¿verdad? Lo siento mucho. Como siempre os digo, con todo mi cariño. Perdonadme. Hoy voy a reaccionar a algo que me habéis solicitado en muchas ocasiones, y es el himno argentino. Es una versión que, por cierto, le he pedido permiso a Javier Rodríguez, y me lo ha concedido. Muchísimas gracias, Javier. Es una versión de 10 minutos. Aquí pone versión completa. Yo no sé exactamente si lo es. Y quiero deciros que yo, el himno de Argentina, curiosamente, no tengo ni idea de cómo es. Mirad que todo lo que yo sé de Argentina y todo lo que me gusta ya lo sabéis, ¿no? Pero el himno, también, como no soy futbolero, porque podría haberlo escuchado, ¿no? Cuando los campeonatos, los mundiales de fútbol y estas cosas, pero a los de futboleros no tengo ni idea. Así es que, de verdad, de verdad, que es la primera vez. No tengo ni idea. Pero lo hago con mucho gusto para vosotros, que, como os digo, me lo habéis pedido en más de una ocasión. Voy a ir ya. Ahora. Guitarra Guitarra Música Esto es como una introducción, ¿no? Primero la guitarra sola Música 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 Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, de dentro no a la noble igualdad. Se levanta en la faz de la tierra una nueva gloriosa nación. Música Coronada a sus cien de laureles y a sus plantas rendido un león. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Música 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 Escupió su pestífera y él Su estandarte sangriento levanta Provocando a la luz más cruel 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 Vivo el lloran bañados en sangre Potosí, cochabamba y la paz No los veis sobre el triste Caracas Luto y llantos y fuerte esparcir No los veis devorando cualquiera Todo pueblo que logra rendir Todo pueblo que logra rendir No juremos con gloria a uner No juremos con gloria a uner A vosotros se atreve argentinos El orgullo del vil invasor Vuestros campos ya pisa contando Tantas glorias por llorar vencedor Más los bravos que unidos juraron Su feliz libertad de sostener A estos tigres sedientos de sangre Fuertes pechos sabrán oponer Fuertes pechos sabrán oponer Sean eternos los laurenes Que supimos conseguir El valiente argentino a las armas Corre ardiendo con brío y valor El clarín de la guerra cual trueno En los campos del sud resonó Buenos Aires se opone a la frente De los pueblos de la índita unión Y con brazos robustos desgarran A diberico el tigo león Al imérico el tigo león Sean eternos los laureles Que supimos conseguir San José, San Lorenzo, Suipacha Ambas piedras, Salta y Tucumán La colonia y las mismas murallas Del tirano en la banda oriental Son letreros eternos que dicen Aquí el brazo argentino triunfó Aquí el fiero opresor de la patria Su service orgullosa dobló Sean eternos los laureles Que supimos conseguir Sean eternos los laureles que supimos conseguir La victoria al guerrero argentino Con sus alas brillantes cubrió Y azorado a su vista el tirano Con infamia la fuga se dio Sus banderas, sus armas se rinden Por trofeos de libertad Y sobre alas de gloria alza el pueblo Trono digno a su gran majestad Trono digno a su gran majestad Oh, juremos con gloria a morir Oh, juremos con gloria a morir Desde un polo hasta el otro resuena De la fama el sonoro clarín Y de América el nombre enseñando Les repite mortales morir Ya a su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud No he hablado mucho Mientras estaba el himno Porque me parece un poco irrespetuoso Cuando está sonando un himno Estaba yo ahí como un loro ¿Verdad? Por eso no he hablado mucho Bueno, es muy bonita la combinación Que hace de música clásica Digamos, con estos momentos En que hay así más autóctonos Con los tambores estos Perdonad que no recuerdo el nombre Que parece algo como más auténtico De la tierra, ¿no? La letra es una letra Bueno, esto es común en muchos himnos Los himnos en realidad Las letras de los himnos se parecen bastante Pues la mayoría han tenido un pasado colonial Creo que hay un momento Que el fiero león ibérico este Me parece que somos los españoles Y bueno, pues siempre los himnos Hacen referencia cuando se soltaron Las amarras, ¿verdad? Cuando lo preson y conquistaron los laureles Y tal, pero la música es muy, muy bonita Lo que no sé yo La versión corta que se pone Cuando, pues eso Competiciones deportivas y tal No sé, luego lo buscaré A ver, tengo curiosidad Pero esta versión es muy bonita Muy trabajada Con unas voces además espectaculares ¿Cuál de todos canta mejor? Sobre todo la soprano Me ha impresionado mucho Pero luego hay un barítodo, creo O un bajo que también canta muy bien Muy bonito el himno No lo conocía, como os he dicho antes Y ya os digo Me parece espectacular la versión Esta versión, vamos Está muy trabajada Se nota, ¿no? Un himno muy bonito, sí Pablo Fusaro me dice ¿Qué hace Chimo? Volviste, me alegro mucho Sos una parte nuestra Me alegra mucho escuchar tus intros Hermosa tu ciudad Gracias por mostrarla No sé si sabías que el tango Se empezó bailando entre hombres Para impresionar a las mujeres Mándame un saludito, che Este abrazo Pablo Fusaro Para ti Con mucho gusto Como hago siempre Un fuerte abrazo Y sí, sí sabía lo de que los tangos Lo bailaban los hombres Entre otras cosas Porque me lo habéis contado vosotros Como tú dices Era como para impresionar a las mujeres Ya últimamente he visto Hasta tango Entre dos mujeres también Y bueno Y el clásico El que reaccioné la semana pasada Sí, sí lo sabía Gracias por seguirme Pablo Y eres muy amable Como siempre por todo lo que me dices Nora Rodríguez Me dice ¿Estás cerca del castellón de la Planachimo? Esa es mi pregunta Y qué bella se ve tu ciudad Aquí en Rosario El edificio del Correo Central Se parece un poco Si llego a encontrar Un vídeo Te lo voy a recomendar Para que compares Te quería comentar Que los tangos que más me gustan Son los que registran mi memoria Antes de los 13 años Bueno Nora Te voy a comentar A mí los tangos me gustan Casi todos Es verdad Yo creo que tengo una tendencia Que me gustan los clásicos Me temo yo Pero yo estoy abierto A escucharlos Bueno de hecho Los escucho todos Los que me recomendáis Y los algunos Que busco yo Pero yo en eso Creo que soy clásico Sí Porque si os fijáis Los que más me gustan Son los clásicos De siempre Tu pregunta Que si estoy cerca De Castellón de la Plana Pues sí Nora La comunidad valenciana Donde yo vivo Se compone de Castellón Valencia y Alicante En el Mediterráneo Y Castellón Está más al norte A unos 65 kilómetros Más o menos Esos coches Son 45 minutos Y en el tren de Circanías Pues unos 50 Sí Es más Cuando hice el servicio militar Hice amistad Con un chico Con Conrado Que todavía Hoy día Mantenemos la amistad Y vive en Castellón de la Plana Yo no voy mucho Porque bueno Castellón de la Plana Es una ciudad Más pequeña Que Valencia Y digamos Que a mí me gustan Las ciudades Confrecen más cosas Pero sin desmerecer A nadie Pero sí Sí Está muy cerca De Valencia Lo que me quedo Con la curiosidad Es ¿Y por qué lo quieres saber? ¿Conoces a alguien En Castellón o algo? José Omar Guzmán Me dice Hola Chimo Vuelve la alegría a Youtube No dejes el canal Te queremos Salúdame desde España Un abrazo Desde la Patagonia Argentina Muchísimas gracias José Omar Pero la alegría de Youtube En Youtube Hay mucha alegría Aparte de mí Pero yo te lo agradezco muchísimo Muchísimas gracias Por lo que me dices Estás en la Patagonia Nada menos Pues yo espero estar allí En la Patagonia Alguna vez A ver si la Patagonia Me lo permite Tenemos que tener paciencia Todos No podemos hacer otra cosa Es que Lo otro es hacernos mala sangre Y como yo no me quiero hacer mala sangre Porque eso te crea bilis ¿Verdad? Pues nada Hay que esperar Muchas gracias José Omar Walter Pereira Me dice Hola Chimo Una alegría que la pausa Haya sido muy corta Claro que sos el alma del canal Y me encanta que nos muestres Tu lugar en el mundo Así conozco más de vos Me gustaría un saludo En el próximo vídeo Un abrazo Desde Córdoba Argentina Walter Este abrazo para ti Muchas gracias por tu apoyo Efectivamente La pausa ha sido más corta De lo que yo mismo pensaba Ya os comenté En el vídeo anterior Que es lo que me ha hecho volver Básicamente vosotros Y pues como ya os dije Intentaré reaccionar a cosas Que yo crea Que no me van a dar problemas Y cuando no Pues os contaré Que se yo Cualquier cosa Desde luego Mudo no soy Eso ya os habréis dado cuenta Muchas gracias Walter Muy amable Carlos Omar Hermida Me dice Amigo No te olvides de saludarme Te vuelvo a mandar Un abrazo grande Desde Adrogué Con Urbano Buenairense Y una alegría A verte de nuevo Muchas gracias Carlos Omar Este abrazo fuerte Para ti Adrogué Con Urbano Buenairense Ya cuando leo Adrogué Ya sé que eres tú Carlos Muchísimas gracias Eres un fiel seguidor Y yo lo único que puedo hacer Es agradecértelo muchísimo Hasta la próxima Rodolfo Everle Me dice Hola Chimo Creo que lo que expresó Osvaldo En su comentario Es el sentimiento Que compartimos todos Me alegra que sigas Y gracias por regalarnos Ese final Porque así conocemos Un poco más De Valencia Tu ciudad Una idea muy buena Para incorporar El canal se te quiere Un abrazo Salúdame en tu próximo vídeo Pues nada Rodolfo Te saludo Con mucho cariño Este abrazo fuerte Para ti Y si Esto decidí Enseñaros En mi ciudad Lo haré a trocitos Es una manera Además de que me veáis Fuera de mi estudio Pero digamos De que me veáis Por la calle Con mascarilla Pero que le voy a hacer Más remedio Muchas gracias Por seguirme Y espero que os gusten Las nuevas secciones A ver si os gusta También Rodolfo Por cierto Me dice Una duda Chimo El reclamo Del final Lo de la mascarilla Fue verdad Te retaron Se refiere A los que Visteis el vídeo Lo sabréis Se refiere Que al final Se oye Como alguien me dice La mascarilla Yo digo Ya voy No sé qué tal Bueno No me retaron No Yo tengo mucho cuidado Porque ya sabéis Que aunque estoy vacunado Ya de la primera dosis Yo cumplo con las normas Y por la calle Hoy por hoy En España Es obligatorio Lo que pasa Es que Cuando estoy hablando Pues haciendo un vídeo O algo Pues aunque sea Un ratito Lo que hice Y se me ocurrió La broma De que alguien me dijera No la voz que se oye Es de un amigo mío Y no me retaron Pero podría haber ocurrido Podría haber ocurrido Porque supongo Que vosotros También habéis visto Como alguien llama La atención a otro La mascarilla Tal y cual Pues siempre puede pasar Pero no En este caso Fue una broma Rodolfo Osvaldo Calvos Me dice Querido amigo Vamos Viste que le encontraste La vuelta Me encantó el vídeo Me río mucho Sos un genio Y el final del vídeo Mostrando esa hermosa plaza 10 puntos Gracias Osvaldo Nos haces viajar De alguna manera En este tiempo Que no se puede Sos un genio Y espero tus saludos Como siempre Bueno Te saludo Y yo no soy Ningún genio Osvaldo De verdad Yo soy un tío Un poco Tarado Un payaso Que le encanta Hacer reír Y pasarlo bien Pero bueno Un genio Pues muchísimas gracias Pero no Una pregunta ¿Cuántos habitantes Tiene tu ciudad? Me gusta mucho Ver que a pesar De estar vacunado Continúas cuidándote Bendiciones Hermano Amigo Bueno Lo de que continúo cuidándome Pues efectivamente Lo acabo de comentar Además Yo continúo exactamente igual Porque hasta que no se haya alcanzado La inmunidad de rebaño Esta Pues es que hay que cuidarse Incluso vacunado Se puede contagiar uno Ya lo sabéis Lo único que no te pones Tan enfermo Pero te puedes contagiar En cuanto a los habitantes Que tiene Valencia Valencia es la tercera Capital de España Después de Madrid Y Barcelona Y más o menos Está en unos 800 y pico Unos 900.000 habitantes Lo que es exactamente La ciudad Pero es verdad Que Valencia Tiene Pegados Pegados a la misma Valencia Muchos pueblos Mislata Chiribella Cuar de Poblet Bueno Muchos Que suman Hacen que llegue Al millón y medio Más o menos Es una cosa así De habitantes Es una ciudad A la europea Digamos En Europa Creo que ya os he comentado Alguna vez Que ciudades de 12 millones 15, 20 Aquí no se lleva mucho eso De hecho en Francia Como curiosidad Os diré Que las ciudades Son todas más pequeñas Incluso que en España Exceptuando París Que es París Tenemos un clima mediterráneo Mucha calor en verano Tal y cual Pero en fin Yo os invito a que Vengáis alguna vez Desde luego El que venga y me lo diga Una horchata Tiene garantizada Bueno Y por último Bernardo Carlos Blanco Bernardo Que me escribe muchas veces Aunque nunca me había hecho Preguntas así Pero Te conozco perfectamente Bernardo Me dice No sé si ya lo comentaste Pero siempre que veo La figura de la pareja Sobre el caballo En el mueble Detrás tuyo Me pregunto De qué material es Y a qué artista Pertenece Si es que es un original Mis padres eran amantes De todas esas imágenes Tenían algunas porcelanas españolas Y mi madre las adoraba Bernardo Yo me gusta mucho la cerámica Esto es cerámica Típica valenciana Que por cierto Aquí es muy famosa Hay una localidad Manises La que da nombre Al aeropuerto Al aeropuerto de Valencia Se llama Aeropuerto de Valencia Manises Ahí es típica La cerámica De mucha calidad Y yo pues tengo En casa Tengo algunas figuritas Evidentemente No se ven La que tú me preguntas Esta Esta cerámica Aunque pueda parecer Un poco tosca Pero precisamente Ese es el valor Esa es la gracia Porque no hay dos iguales ¿Verdad? Es una cosa Representa A ver cómo os lo explico Esta es una figura Típica valenciana Ella va de Vestida de valenciana De fallera Diríais vosotros Pero de valenciana Y de valenciana Con un caballo Engaganado Esto En Valencia Se le llama Grupa Es una grupa Una grupa Valenciana De una pareja De valencianos Y como digo Esta es La compro En un sitio La Colla Mongeo Se llama Que tiene cerámica A mí me gusta La cerámica De muchos estilos Pero esta en concreto Es auténtica Valenciana Sí Vestida de valenciana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!